A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Un sujeto que confesó ser asesino de una persona en San Quintín por deudas relacionadas con el narcomenudeo fue turnado a las autoridades competentes para su investigación, luego de que agentes municipales lo aseguraran con un arma de fuego calibre .357. Se trata de Eduardo Vega Becerra, de 45 años. Con una orden de aprehensión por el delito de lesiones calificadas y homicidio calificado en grado de tentativa, fue asegurado un supuesto taxista que para burlar a las autoridades se había cambiado el nombre. Se trata de Roberto Guzmán Jacobo, de 24 años. En información local, comerciantes del Centro Turístico y Comercial La Bufadora instalaron un campamento de protesta frente a las instalaciones del gobierno del estado para exigir que sea restablecido el estado de derecho y les respeten su derecho de posesión de los locales comerciales que los tienen desde principios de la década de 1960. Continúa enterrada y sin aprovecharse una obra de tubería de aproximadamente 400 mil pesos para el suministro de agua potable en la colonia San Marcos de la delegación de Maniadero. A pesar de los reportes, ciudadanos señalaron que la policía no acude a mover a los conductores que ocupan los espacios especiales para personas con discapacidad motriz, como ocurrió en la colonia Margarita. En los deportes, Gilberto Ramírez Rodríguez fue reelecto por unanimidad de votos como presidente de la Asociación Estatal de Fútbol Aficionado de Baja California, AC. La quinteta de los buceadores sigue imparable en la Copa Promocional de Básquetbol 2014 dentro de la categoría Segunda Fuerza con paso invicto tras tres fechas jugadas. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente.